Espera, dime si escribí tu nombre bien Si me recordarás al amanecer Antes de irte podrías volverme a ver Quiero recordar tus ojos viéndome Y tal vez, tal vez no sabía nada de ti Antes de este día, pero no sé Cómo antes podía fingir que era feliz sin tu sonrisa Por todo el mundo te busqué De Miami hasta Tokio, creo que nadé Cada año se va más rápido que el anterior Desde el 20 en la pandemia algo se jodió Y es que ya no encuentro nada que se sienta igual Que tus manos con las mías chocando al bailar Tu aroma de mi cabeza aún no se va Y tu base en mi camisa sigue embarcada ¿Cuánto te pienso? ¿Cuánto te extraño? Estar lejos de ti por las noches me hace daño Y aún no lo creo Y aún no lo creo Que fue solo un rato Parece que de ayer ya pasaron miles de años Y yo no puedo más Si ya no estás Fuiste fugaz como una estrella ¿Cuánto te pienso? ¿Cuánto te extraño? Tenerte lejos de mí por las noches me hace daño Dime si ya no piensas volver Sé que es extraño pero ayer te soñé Otra vez En un desierto ya no siento tanta sed como ahora tengo Por poder probar tus besos Y que sepas que estoy cubriendo mi corazón Porque ya no quiero más de eso En las fiestas ya no bebo En las redes no conecto Y las historias ya no veo Si así fue tocar el cielo Esto es más como un infierno Porque ya no encuentro nada que se sienta igual Que tus manos con las mías chocando al bailar Tu aroma de mi cabeza aún no se va Y tu base en mi camisa sigue embarcada ¿Cuánto te pienso? ¿Cuánto te extraño? Estar lejos de ti por las noches me hace daño Y aún no lo creo Que fue solo un rato Parece que de ayer ya pasaron miles de años Y yo no puedo más Si ya no estás Fuiste fugaz como una estrella ¿Cuánto te pienso? ¿Cuánto te extraño? Tenerte lejos de mí por las noches me hace daño Noドン No Por las noches me hace daño No 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 Gracias por ver el video.